Música Con la presencia de la máxima autoridad comunal que vio con alegría la masiva concurrencia de niños que decidieron ocupar sus días de vacaciones realizando actividad física se desarrolló el lanzamiento oficial de este ciclo de formación en la natación Fue así que en la principal piscina de la ciudad se vio a los menores con su correspondiente sindumentaria mover sus brazos y piernas con la mayor destreza y rapidez posible dentro del agua y así llegar a ser algún día campeones de Chile en esta disciplina que tantos laureles ha entregado a la ciudad El alcalde Jorge Soria en sus palabras dijo que el secreto de una formación integral de las personas es a través de la práctica del deporte y que muchos itiqueños al igual que él se formaron en la piscina Godoy Yo voy cumpliendo 80 años y anoche estuve en la última reunión en una población a las 2 y media de la noche y estoy como tuna, como diría ¿Dónde está el secreto entonces de la formación del hombre? Partimos en el deporte Y por eso, yo creo que los papás me lo entiendan bien Esto es científico, no es votos más, no es votos de elecciones mañana, pasado, no Es la formación de un pueblo La tierra de campeones de Iquique nació de esta piscina como una cultura de que Iquique llegó a ser el primer campeón del mundo de caza submarina y salió de esta piscina también Son 15 profesionales que están trabajando estos talleres gratuitos donde participan cerca de 1.800 niños que se dividen en dos grupos uno en enero y el otro en febrero eso sí, todavía se pueden inscribir más niños Patricio Arroyo, gerente de la Corporación Municipal de Deportes además adelantó que durante toda la época estival se realizarán otras 14 disciplinas en el borde costero de la ciudad con el propósito de fomentar y masificar la práctica de la actividad física También tenemos ya abierto toda la temporada de verano que se viene para el 2016 donde todo el borde costero de Cabancha lo vamos a implementar con distintas disciplinas alrededor de 14 disciplinas deportivas que vamos a tener a disposición de toda la comunidad también en una forma totalmente gratuita para que se acerquen todos los niños y todos los jóvenes de la comuna para participar de estos 14 deportes que vamos a tener a disposición de ellos Los menores que asisten en distintos horarios a los talleres compartieron su opinión con Iquique Noticias ¿De la piscina está hoy día? Muy bien ¿Cómo están los profesores? ¿Deseñan bien? ¿Están todos? Sí, bien ¿Les gusta venir aquí? Sí No, es buena iniciativa, la Denise viene hace casi 3 años desde que se implementó este proyecto y nos ha avanzado bastante, les gusta, se entretienen porque igual es verano entonces se aburran los niños en la casa Claro, y esto también le da la fomenta al deporte Exacto, la disciplina, el levantarse temprano, el cumplir con los horarios, cumplir con las metas, propuestas y todas esas cosas que asisten, que traigan a los niños, que los motiven como padres tenemos la responsabilidad de motivarlos, de incentivarlos en el deporte en distintas áreas, música, en la educación para que el futuro, ese es el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país también Bueno Bueno, ¿cómo están los profes? ¿Bien? ¿Eseñan bien? Sí, enseñan bien ¿Sabías nadar tú o no? ¿Qué? ¿Sabías nadar? No O sea, ¿estáis aprendiendo ahora a nadar? Sí ¿Y cómo va la clase? ¿Bien? ¿Buen alumno o no? Sí ¿Estás aprendiendo a nadar, Tiago? ¿Ya sabíais? Sí ¿Estáis aprendiendo a nadar? Sí ¿Y usted, señor, cómo se llama? Nico A ver, dése vuelta para que ahí lo enfoque en la cámara Ahí está, ¿cómo se llama? Nico Diego Diego, ¿estás aprendiendo a nadar también? Sí ¿Ve? Con la cara, amigo, que sí ¿En qué nivel de natación está? En el 1 En el 1 O sea, ¿estamos aprendiendo a nadar? ¿Qué te parece venir gratis la mañana a nadar aquí a la piscina? Ya Ya sabía, pero solo quería así como reforzarme un poco más nomás Para reforzarse, esto también te puede servir para mañana ser un deportista de élite Sí ¿De qué sector de Iquique vienes? Yo vengo de allá por Oscar Bonilla De esta manera los niños ocuparán parte de sus vacaciones haciendo natación Mientras que para sus padres, mientras solo se esperan, habrá clases de zumba Y así todo gire en torno a la actividad física Que es lo que impulsa y promueve el gobierno comunal ¡Gracias!